y hola qué tal chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo de free fire si te encuentras aquí por primera vez te recomiendo suscribirte a este canal activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo vamos en busca de lo que es el océano tesoro que se encuentra en la parte de aquí de mí pero el mapa me marcó que decía que estaba por aquí atrás por donde voy a caer pero resultó ser todo así que los dejo con este vídeo para que me acompañen a ver todo lo que pasó y todas las veces que me marcó la flechita quiero que la cuente también y para recordarle que este es el tesoro de mañana 11 de diciembre para lo que lo están buscando el mismo día que me andan preguntando quiero aclarar le esa cosita pues ni más que nada lo dejo con este vídeo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!